El video muestra cómo las llamas consumen parte de la construcción ante la mirada de decenas de turistas que estaban de visita en el lugar. La emergencia ocurrió esta tarde en Estancia Perales, a 51 kilómetros de Puerto Natales, un lugar que forma parte del circuito de navegación a los glaciares y que es muy visitado en la temporada. Hasta el lugar fueron bomberos y brigadistas de la Corporación Nacional Forestal para evitar que se propague el fuego hacia la vegetación. Al momento del incendio hubo que evacuar a los turistas que se hallaban en el lugar. No se reportaron personas lesionadas.